Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en un nuevo nivel, estamos en el segundo nivel del nivel de autor de Tomb Raider 2 llamado Folkloris Diary de Abyss of the Horizon Nivel de autor creado por Leoc 1995 o Leoc 1995, estamos en el inicio del segundo nivel de este nivel de autor llamado Demon Tag Un nivel en el que creo que hay altas posibilidades de craseos, yo recuerdo que en la primera partida de este nivel de autor tuve problemas con eso Así que vamos a ver hasta que punto eso nos afecta o no nos afecta, vale Vamos a ver Un nivel en el que suena la ambientación de las islas flotantes, a pesar de que no lo son en absoluto, pero en fin En este nivel es conveniente guardar cada poco Va a ser un nivel incómodo de jugar seguramente, pero bueno ¿Qué coño, tío? Esto no será un bloque Ah, hay un botón aquí detrás Espero que no nos atasquemos mucho No debería, pero... Ah, y hay una tarjeta que hay que poner ahí por la otra puerta, vale Uy, se ha cerrado la puerta, creo No debería de ser un nivel problemático, pero bueno En cuanto a progresión no debería de ser problemático A ver cuánto aparecen más enemigos ¡Hostias! Y pues se lanza llamas, con eso no contaba, tío Bueno, se puede salvar donde queramos, en este nivel de autor, así que no hay problema, pero joder Porque en Darkness Castle sí que era un peligro de la hostia, el tema de los lanzallamas En ese nivel de autor donde no se podía guardar ningún lado Pero aquí, bueno, aquí si nos golpean, pues recargamos la partida y ya está A ver, no hay problema Peores cosas he visto yo en la vida del señor Una parte de plataformeo bastante facilita Un botiquín grande ahí arriba Me di cuenta tarde y quise parar, pero no pude Quizás en Tomb Raider 4 sí habría podido pararme Pero bueno, aquí no Vale, ya está, si es que era así de sencillo, pero... Me equivoqué Nada, nada Ha aparecido en un sitio muy noble No hay problema Los tipos de lanzallamas, si aparecen a distancia, es muy fácil matarles Y sobre todo, apareciendo uno en uno, como ha sido el caso ahora, todavía más fácil De momento el tema de los enemigos está siendo muy cómodo en este nivel, ¿eh? Están apareciendo muy pocos y... Muy pocos Siempre en posiciones alejadas que me benefician a mí Bastante cómodo Otra vez ha aparecido muy lejos Me ha vuelto a beneficiar esto Vale, a ver ¿Estoy en bloque ahí? Sí, pero ¿para qué? Es decir, lo puedo empujar y tal, supongo Pero ¿para qué? Pues lo seguiré empujando hasta donde pueda No jodas que es este el nivel en el que está el puzzle LOL En el nivel con potencial es peligro ese craseo y resulta ¿Qué es aquí el puzzle de los bloques? Vale, este debería de tener que arrastrarlo ahora ¿Has parado en secreto esto? Buah Que cutrez, coño No me gusta hacer puzzles de bloques por secretos, pero en fin Ok Ah, muy bien Ah, claro, que no termine de empujar este Hay que habilitarle espacio para salir Pero bueno, ya sabéis que no hace falta que hagáis este puzzle Con ir en aquella dirección es suficiente No sé, y es que estoy acostumbrado a que cada vez que veo un puzzle de bloques sea obligatorio de hacer Pero no ha ocurrido así en esta ocasión Es que no me han tocado los enemigos todavía Ahí sí que me podría haber dado, pero no ha disparado a tiempo Vale, aquí hay dos Esto se complica Esto se complica Porque si uno se me acerca Dios Lo bueno que tienen los tipos de lanzallamas es que no duran mucho A los pocos disparos ya mueren Hostia, hay otro secreto ahí sin más ¿En serio? ¿En serio? Guau Ha ocurrido un milagro con este tipo de lanzallamas con el segundo Bueno, pues hay otro puzzle de bloques aquí Y este sí que parece obligatorio El secreto es como demasiado sencillo, ¿no? Está ahí, en plena disposición de cogerse durante el camino principal ¿No? ¡Gracias! Vale De momento no hemos obtenido el chip ni nada Pero debería estar al caer No sé, creo que no es un nivel muy largo este ¡Coño, puta! ¡Coño! ¡Cómo odio cuando no me pongo bien por detrás, tío! Aunque solamente me ha tocado una vez, vale Lo admitiré Nos están dando un huevo de munición, hay que decir, ¿eh? Si quisiera ya podría usar las pistolas automáticas Pero mientras aparezcan los enemigos están a cuenta gotas No me hace falta Están apareciendo casi siempre uno en uno Ha aparecido por detrás, ¿verdad? Pues un momento A que active esto Son unos troleros, tío Aparecen Con mucha frecuencia de atrás Los enemigos aquí No sé a dónde se supone que está esa puerta, ¿eh? ¡Ah, vale! ¿Por dónde nos apareció el perro antes? En el pasillo aquel Antes de los dos se lanzallamas No sé por qué fuegos desperdigados en lugares random Pero, en fin Esa puerta es ¡Coño! ¡Coño! Había que lanzarse, ¿vale? ¡Coño! 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 Vaya emboscada No se han tendido aquí Aunque bueno Siguen siendo pocos enemigos Son solo tres Pues menos mal que me ha dado por investigar aquí abajo Porque tenemos esa puerta para más adelante O a lo mejor para nunca ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale No ha soltado nada, ¿no? Creo que no El fuego no suena, por cierto Está bugueado El sonido, digo No el fuego en sí Hacía ya algún tiempo Que no me encontraba con tipos en lanzallamas En un nivel de autor de Tomb Raider 2 Se les iba echando falta Vale Hay una tarjeta roja ahí arriba Ah, para el inicio del nivel Es esto Así que nada Hay que volver ahora En cuanto se pueda Aunque a saber cómo Sí, sí A saber cómo, ¿eh? Estaría bastante bien saber cómo se... Ah, vale Por allí Ah Hostia, buzos Pues a los buzos No los echaba yo tanto de menos, ¿eh? Ah, qué enemigo más odioso Coño Hostia, el último secreto, tío ¿En serio? Cogemos los tres secretos de turno Y no nos dan nada por ellos Ay Me cago en la puta, tío ¿Qué hacemos? Mayday, mayday ¿Ahora has soltado algo? No sé si podría aguantar sin usar curas, ¿eh? Creo que no Y encima está el buzo por ahí, supongo Vale, no Matado proviene del lanzallamas Joder Tiritando me he dejado, ¿eh? Y hay otro tipo ahí Vale Joder Es que menudo sitio más troll Para un tipo de lanzallamas Tío Justo estoy yo en el agua Y el tío de lanzallamas en el exterior Disparándome sin descanso Todavía nos queda la tarjeta azul Las UCIs Así sin más Mola Me ha dejado a nada de vida ese Ajá Mierda Ahora ¿Ha soltado algo? A lo mejor la tarjeta azul la tenías tú No Está claro Eso es Hostia, pues Por detrás Dios mío Es que a ver Los tipos de lanzallamas A la mínima que nos hagan daño Estamos muertos Es como que nos hace una muerteleta A menos que tengamos agua cerca Para extinguirnos el fuego Bien Bien Eso es Quería matar a uno de los tipos Dirigiéndome al lado donde está Para de esta manera tener margen de distancia Para el otro tipo de lanzallamas Me ha salido la jugada perfecta Bien, bien y bien Tío, sí señor Ajá Ah, y estamos por encima de la sala principal ahora Qué guay Ajá Y la tarjeta azul está aquí Vale Es un nivel sin grandes pretensiones Pero Es tan entretenido A lo mejor se acaba aquí y todo No sé Es que no nos hemos atascado nada Pues acaba ahí Y no hemos tenido ningún craseo Perfecto Lo redondo nos ha salido Es que no nos hemos atascado nada Tío En fin Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y he realizado aquí Un buen ajuste de cuentas A los tipos de lanzallamas Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video